El Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, expresó su preocupación frente al manejo de los recursos mediante la Ley de Financiamiento, puesto que dicha medida se propuso como una manera de recaudar dinero para inversión en el país, pero el Gobierno Nacional no se ha detenido a analizar que a la fecha hay 13 billones de pesos que no se han ejecutado en muchos municipios de todo el territorio nacional. Hoy en día hemos querido llamar la atención de la Contraloría General de la República también, pero al mismo tiempo del Gobierno Nacional, para que miren muy bien la ejecución que se va a hacer por parte del sector central de los recursos, debido a que hay una importante cantidad de recursos que están pendientes para ejecutarse durante el mes de noviembre y diciembre de lo que resta del año. El Auditor dijo que hay más de 10 billones de pesos de recursos de inversión que están en cuentas bancarias, por lo que no tiene ninguna presentación que esos dineros se queden sin ejecutar y se esté hablando de un desbalance del presupuesto. Otra de las afectaciones es la Ley de Garantías, que este año hizo que en 26 días se contrataran más de 3 billones de pesos que están pendientes de ejecución. Esta es otra de las razones para que la Auditoría General de la República pida derogar dicha Ley de Garantías.